¡Familia bonita! Ponga mucha atención a las revelaciones que Moni Vidente está por hacernos. ¡Bienvenida, Moni! Feliz que esté otra vez aquí con ustedes. Es miércoles de predicciones. Ya saben que el viernes es de pregúntale a Moni. Pero hoy, fíjate que tuve alguna revelación muy importante, señores. A todo el mundo le quiero platicar. Ayer, día 20 de octubre, tuve una revelación con la Virgen de Fátima. Yo tengo las revelaciones siempre despiertas, Luz Helena, Jimena y a todo el público. Nunca dormida. Yo duermo muy bien. Y todas las revelaciones, tuve una revelación con la Virgen de Fátima que al momento que yo estaba rezando, ayer a las 3 de la tarde, que es su casa, ahí donde vivo, aparece como una luz muy fuerte donde está el cuadro de la Virgen y oigo muy clarito que me dice la Virgen de Fátima. Acuérdense que yo tuve la revelación con la Virgen el 13 de mayo del 89. Que me dice, cosas muy buenas vienen, Moni, para el pueblo de México y para América Latina. Que ya la presencia de la Virgen de Fátima se va a hacer de la gracia divina después de este día, o sea, del día 20 de octubre. Así que no tengan miedo, amigos. A todos los mexicanos, a todos los latinos que últimamente están con la zasobra, Moni, el rebrote, va a haber otra vez el virus, ¿qué va a pasar? Ya estoy angustiado, van a cerrar mi negocito. Calma, calma, que estamos bien y vamos bien. Que ya pasamos lo peor. Que viene, que hay que cuidarnos, como siempre en tiempo de invierno, en diciembre, enero, febrero, a cuidarnos de la gripa y de todos esos virus porque viene un frío muy fuerte. Pero esa gracia que tuve con la Virgen María, que la Virgen de Fátima, es de que vamos a estar mejor. Eso es lo más importante. Qué hermoso. Así que vamos por las predicciones de este día. Comenzamos con cuál predicción, mi Moni. A ver, cuéntanos de los políticos de Trump. ¿Qué va a pasar con Trump? Hoy es 21 de octubre. Hoy es 21 de octubre y empieza la era de escorpión. El signo de escorpión que es el... ¡Cabo! Perdón, perdón. Es que ya casi cumplo años. Sí, es uno de los signos más honestos, es comunicólogo, político, fuerte, arrebatado completamente de carácter dominante. Pero es un signo de agua. Es un signo dominante en cuestiones de agua, sentimental, que siempre va a ser el mejor papá o la mejor mamá. Siempre van a ver por la familia. Pero es la era de escorpión, que viene siendo la era en cuestiones de muchos políticos en todo el mundo y va a ser una era completamente cambiante. Vienen más arrestos de gente de poder en Estados Unidos de políticos. Veo un expresidente, un exgobernador o un político antual que lo van a arrestar por parte de Estados Unidos que va a marcar historia. Si ya marcó historia con el arresto del general la semana pasada, va a marcar historia completamente. No va a ser aquí en México, pero va a ser en Estados Unidos o en España. Que va a cambiar completamente el eje en cuestiones políticas para el mexicano. Que ya es hora que el mexicano tenga buenos gobiernos y buenas gentes que sirvan. El político está para servir, no para servirse. Y esta era, que va a durar completamente 30 días, va a dar el revuelo total. Por cierto, escorpión va a traer toda la suerte en todos los sentidos. Cierre de contratos, amores nuevos, aparte se van a... Amores nuevos también. Ok, gracias. Amores nuevos, reinventarse completamente. Uno de los signos más políticos es el sensual del signo. Todo arregla con el senso, que es un muy bueno, pero definitivamente va a ser una época muy buena para el signo de escorpión y para la era completamente del mundo en cuestiones de justicia, de poder y de poder salir adelante de todos esos problemas. Ay, qué bello. Esa gime... Ya, ya, ya. Ya te toca. ¿Cuándo cumples años, Amis? Oye. ¿Cuándo cumples años, Cristina? El 4 de noviembre. Ay. Ya vamos a ir de fiesta. Moni, el sismo de Alaska, que estuvo fuertísimo. Ya les había comentado que era una semana de sismos por todo lo que está pasando. En Alaska ayer 7.5, 7.6 con esta alerta de tsunami en todas partes y en todos lados. Yo vi una de las imágenes ahí en Alaska que fue de... que el camino se estaba abriendo completamente. Terrible. Ahí te das cuenta que el sismo fue muy fuerte, pero gracias a Dios no hubo consecuencias humanas. ¿Va a haber tsunami? Hubo tsunami, hubo alerta de tsunami, pero esta nos está dando la vista. Acuérdense que los sismos son para quitar toda la energía negativa y más porque Estados Unidos va a entrar en elecciones ahora en noviembre y está moviendo todas las energías. Viene un sismo para California, 5.7 o 5.8. Otro para México, 6.1 o 6.4. Otro para Ecuador o Chile, 7.0. Así que hay que prevenirnos completamente de lo que pueda pasar y aparte el clima que aquí en la Ciudad de México está haciendo mucho calor. Dices tú, no es posible que esté haciendo tanto calor ahora en octubre, es porque las energías se están moviendo y ahora, bendito Dios, ahora el domingo cambia el horario y que ya vamos a tener un poco más de luz en cuestiones del día. Pero viene un frío muy fuerte, ya les había comentado, hay que tomar mucha vitamina C, hay que protegerse demasiado. Acuérdense que cuando uno hace mucho frío, se junta. Te arropas con el papi o te juntas en la casa, todo eso. Ay, te amamos. Por eso los virus se pegan tan fácil. Pero qué bueno que dices de estos calores porque dije yo, ay Dios, no vaya a hacer esto la menopausia. Ay, amiga. Ya que yo ahora amanecí con mucho calor. ¿Cómo se te ocurre, Riluz? Yo amanecí con mucho calor ahora y yo dije, ¿qué será esto? Porque cuando hace mucho calor, lamentablemente, siempre se tiembla aquí en la Ciudad de México, pero no va a ser nada grave. Nada más, hay que quitar y hablando de cosas negativas, me tiene súper preocupada porque se está hablando mucho de un rebrote del coronavirus. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a volver alerta roja aquí en México? Sí, ahí lamentablemente ya en Europa, en parte de Europa y Asia, ya están en ese rebrote en cuestiones del virus y están encerrando otra vez a la gente y la gente está muy mortificada. En un día, 35 mil. Porque la gente se empieza, es que esto ya duró mucho tiempo, lamentablemente ya es mucho tiempo y la gente, los jóvenes, los jóvenes de 25 años ya se aburrieron, son muy fuertes. Acuérdense que este virus como quiera, pero ya en México y América Latina la vamos a pasar un poco mejor. Hay que prevenirnos, tomar más vitamina C, yo veo que a lo mejor nos vuelven a pasar semáforo rojo, pero va a estar hasta enero, ya pasando Navidad y Año Nuevo, pero va a durar pocos días. Ya la economía no se va a detener aquí en México y en América Latina, señores. Así que no veo cosas tan graves en cuestiones de este virus y ya la vacuna para el mes de diciembre ya dijeron ya traigan la vacuna para que la gente ya esté más tranquila. Quieras o no, como quiera, la gente necesita respirar otra vez y decir voy a seguir viviendo, Moni, voy a seguir con ese interés de estar mejor. Año Nuevo Pueblo Pueblo